hola qué tal amigos de la costura el día de hoy les voy a mostrar cómo podemos marcar líneas señales patrones dibujos en tela utilizando estos accesorios que tengo aquí estos marcadores empecemos con este que es el plumón mágico plumón auto lavable cómo lo podemos utilizar bueno es un plumón como cualquier otro tiene la característica de que se desvanece automáticamente en dos días o diluyéndolo en agua aquí les voy a mostrar cómo se puede utilizar podemos marcar cualquier tipo de línea y entonces si a nosotros se nos olvida quitarlo este plumón se va a desaparecer en dos días existen varias marcas variedades de colores incluso lo podemos conseguir en mercerías grandes en lugares donde vendan accesorios para costura tiendas de telas en lugares donde vendan máquinas de coser entonces lo que vamos a hacer para desvanecerlo automáticamente o muy rápido mejor dicho es con agua lo diluimos si ustedes empiezan a observar aquí se está diluyendo solito con sólo rociar agua si eso es lo que sucede con este plumón verdad agua común y corriente con un atomizador estoy aquí echando agüita y entonces se está diluyendo muy fácil no estoy haciendo ningún truco lo que hacemos es planchar para quitar todo tipo de rastros que hayan quedado en nuestra prenda y allí quedó verdad ahora les voy a mostrar cómo podemos utilizar este que es un lápiz de color este lápiz tiene la característica de pasar los diseños que utilicemos para costura por ejemplo diseños de bordado a la tela pero con la plancha así que por ejemplo podemos hacer cualquier tipo de diseño que queramos pasar a tela en un papel en una hoja de papel en el papel para trazo y entonces vamos a ponerlo en la tela que queramos marcarlo aquí por ejemplo yo tengo este pedazo de tela en el que voy a marcar este diseño pongo a mi diseño contra la tela y entonces empiezo a marcar solamente presiona un poquito la plancha y entonces ahora observan que mi diseño se ha pasado a la tela verdad este lápiz lo encontramos en varios colores y también lo encontramos en las mismas mercerías tiendas de telas lugares de accesorios de costura así que podemos utilizarlo para hacer todo tipo de diseños tenemos este otro que es un marcador de cera este marcador de cera nos va a ayudar a marcar cualquier tipo de línea una característica de este marcador es que no se borra tan fácilmente así que sólo es recomendable para marcar líneas por el revés de la tela si nosotros quisiéramos borrarlo no se borra tan fácil sólo con la plancha aunque sigue quedando una ligera marca que no desaparece tan fácilmente pero nos ayuda a marcar muchísimas cosas ahora tenemos esto que es lo más conocido es una greda una tiza o un jaboncillo le conocen en algunos lugares esta la encontramos en materiales diferentes esta por ejemplo es de gis también podemos encontrarla en material cera hecha de cera y en una combinación de ambos aquí tengo estas tres voy a hacerles una prueba de lo que podemos prevenir para marcar con estas gredas o con estas tizas también podemos utilizar lo que hacen muchas amas de casa que se dedican a la costura un residuo de jabón de tocador a veces nos quedan estos pedacitos entonces los podemos utilizar ahora quiero decirles que éste lo podemos utilizar únicamente cuando vamos a lavar la prenda antes de usarla porque las marcas se quedan ahí hasta que la vemos la prenda éste no lo podemos borrar así verdad se queda la marca ni siquiera con la plancha se puede borrar tan fácil a menos que la vemos la prenda ahora voy a marcar con primeramente ésta que es una greda de gis aquí le voy a poner cada una para que recordemos después alcanzan a ver ahí verdad ahora aquí voy a poner esta que es la greda combinada le voy a poner un número 2 que trae los dos materiales y ésta que es una greda de cera aquí voy a escribir el nombre del material del que está hecho si cada una de éstas entonces la manera más práctica de borrarlas es con la misma tela en donde estamos marcando así que vamos a deslizar y por ejemplo aquí tenemos la primera que se borró casi totalmente verdad la segunda también casi se borró y la tercera no se borró verdad aquí no se borró esta aquí voy a volver a marcar la de gis porque tenía otra línea antes de esa verdad miren aquí arriba del 2 exactamente y pueden observar que casi se desapareció ahora si nosotros planchamos y agregamos un poquito de agua aquí siguen las marcas nada más puse un algo para planchar verdad pueden observar que las dos primeras con el agua que estamos rociando se desaparecieron casi ya nada más porque da planchar y quitar pero si ustedes observan aquí casi desaparecieron la de cera no se quitó así que sólo la podemos utilizar igualmente para marcar por el revés de las prendas ahora tenemos otro utensilio para marcar esta que es una carretilla y la utilizamos en combinación con papel calca o papel carbón lo conocen en algunos lugares pero quiero decirles que hay variedades de papel este papel es especialmente para marcar en tela aquí les voy a mostrar el nombre de este papel lo pueden encontrar en papelerías incluso ahí está una marca y dice aquí se elimina fácilmente a lavar especialmente para la elaboración de diseño sobre tela así es que podemos marcar con este papel tranquilamente sin preocupación de que no se vaya a quitar aquí tengo una carretilla que la podemos conseguir en cualquier mercería en accesorios de costura tiendas de telas hay diferentes modelos algunas tienen las ruedas con picos algunas tienen la rueda completa y esta por ejemplo tiene una rueda en forma de nube de burbujas o como le quieran llamar de pétalos esta es la mejor porque nos va a marcar una línea punteada sin rompernos el papel de trazo quiero decirles también que hay algunas de estas que tienen doble raya para marcar dos líneas de costura pero no le veo mucho chiste verdad entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a marcar en tela con esta voy a poner siempre el lado que pinta de la calca y puedo marcar ya sea con una regla si ustedes observan cómo la tengo marcada ya de tantas veces que la que la utilizo dura muchísimo verdad y entonces ahí nos quedan nuestras marcas incluso podemos marcar cualquier línea que tengamos en el trazo y ahora quiero que observen que es lo sucede lo que sucede esta dice que se elimina fácilmente a lavar y así es aquí voy a rociar un poquito de agua no estoy lavando pero quiero que vean que también se borra cuando la planchamos con vapor o con agua y entonces ahí vamos a empezar a ver que se desaparece la línea curva ya desapareció las otras todavía no casi no tienen agua verdad entonces vamos a rociar un poquito más para que se borren casi por completo obviamente pues se van a terminar de borrar bien en la lavada pero aún así vamos a lograr que casi queden imperceptibles esta es entonces la otra técnica ahora quiero darle algunos consejitos para marcar más fácilmente con la greda aquí por ejemplo la greda casi siempre la utilizamos así hasta que se termina pero sepan que le pueden sacar filo a su greda a su tiza hay afiladores especiales pero salen en un precio elevado que nos ayudan a sacarle el filo a nuestra greda lo podemos hacer muy fácilmente sin la necesidad de un afilador sencillamente con unas tijeras vamos a sostener la greda con los dos dedos en cada orilla uno en cada orilla y entonces vamos a deslizar así hasta sacar el filo lo más semejante a un cuchillo o a una de tijeras verdad una parte de las tijeras esta greda entonces nos va a permitir marcar líneas delgadas ahora si tenemos una prenda que estamos marcando la tenemos acomodada derecho con derecho aquí les voy a mostrar en la orilla ya tenemos más líneas entonces ponemos una regla metemos la greda entre las dos capas y entonces presionamos contra la regla aquí lo que va a pasar entonces es que se va a marcar en los dos lados nuestra línea y de esa manera podemos marcar muy fácilmente líneas por ejemplo dobladillos verdad cuando vamos a hacer dobladillos pues amigos de la costura esto es todo por esta ocasión muchas gracias por ver estos vídeos espero que puedan suscribirse para seguir viendo más consejos y más tips de costura nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver